Saludos amigos que sintonizan nuestra señal de BPITV. En este momento me encuentro desde la comunidad Robert Serra en San Juan de los Morros, capital del estado huárico, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Este sector, así como ustedes pueden observar en las imágenes de nuestro compañero Giancarlo Macero, tiene aproximadamente cuatro años de fundada y estas son las condiciones en las que viven. Aún en casas de SIN no existe un proyecto de construcción de viviendas para este sector y además podemos destacar, de acuerdo a lo que algunos habitantes nos han comentado detrás de cámaras, no cuentan con ningún tipo de conexiones eléctricas y otros servicios como agua por tubería. Nosotros vamos a acercarnos y mientras hacemos este paneo para mostrarles a ustedes a través de las cámaras de BPITV las condiciones en las que estas personas están habitando. En este sector que como ya lo mencionaba al inicio de nuestro reporte, comunidad Robert Serra, donde habitan aproximadamente unas 74 familias en casas de SIN que por supuesto están esperando el día de hoy respuesta. Nosotros nos vamos a acercar a algunos habitantes de esta zona para conocer un poco cómo hacen para poder llevar el día a día, sobrevivir ante estas condiciones de vida, tomando en cuenta que no tienen ningún tipo de conexiones de energía eléctrica y esto por lo tanto los afecta a la hora de poder conectar cualquier aparato eléctrico. Vamos a conversar con este señor que se encuentra acá. Señor, nos va a decir su nombre y su apellido. Principalmente quisiéramos saber, notamos que no hay ningún tipo de conexión de energía para la energía eléctrica. ¿Cómo hacen ustedes ante esta situación? Su nombre, por favor. Mi nombre es Ramón Rodríguez. Bueno. ¿Cómo hacen con la situación de la luz? Esto es crítico en el asunto del agua, ¿me entiendes? Se ha hecho varias peticiones, ejemplo, nosotros queremos que los ciudadanos gobernadores, demás miembros, ejemplo, como la alcaldesa, ¿me entiendes? Tomen carta en este asunto ya que nos sentimos bastante cohibidos en el asunto de la luz, no tenemos luz. Entonces creemos que el director del centro tome carta en este asunto ya que él tiene conocimiento de la cantidad de gente que hay aquí, ¿me entiendes? 76 familias, aproximadamente hay 200 y pico de personas, una cantidad de niños, ¿me entiendes? Que están pasando, estamos pasando, estamos pasando, por decirte, bastante trabajo, ya que no se puede tener una neverita para asunto de refrigeración, para asunto de alimentación de los niños. Eso mismo, usted está diciendo que no pueden tener una nevera en su casa. No pueden tener una nevera porque es farta de luz, no tenemos luz, una luz adecuada, ¿me entiendes? Entonces creemos, por ejemplo, que el ciudadano ingeniero de Cadafe tome carta en este asunto, aunque sea unos cuatro postes para que nosotros colaboremos, ¿me entiendes? En lo que se pueda, colaboremos en prestar, por decirte, ayuda para los huecos, para las cosas, así, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a consultar a otra de las personas. Aquí hay una de las habitantes que tiene poco tiempo acá en este sector. Ella nos ha comentado que a pesar de esta situación, pues igual padece de las situaciones en las que se encuentran en este momento. Cuéntanos tu nombre, tu apellido, por favor. Nos preocupa mucho y vemos con preocupación el tema de que ustedes no pueden prender un bombillo y a la vez utilizar un ventilador, una nevera, debido a las dificultades que existen para las conexiones de electricidad. Bueno, sí, mi nombre es Albert Liz Viera. Tengo como dos meses aquí en esta comunidad. Estoy nueva. Bueno, lo principal es el alumbrado. Nosotros no contamos con una luz suficiente. No podemos tener artefactos eléctricos, nevera, televisor, nada de eso, porque la luz no nos da esa capacidad. Solamente los bombillos que tenemos en las casas y, bueno, en la noche. Y en el día, bueno, tenemos que estar comprando hielo y eso. Otro punto es el agua. Aquí no contamos con agua por tubería. Tenemos que ir a un sitio que le decimos el highway, que nos queda retirado, cargar agua para poder lavar, cocinar o si no pagar cinterna para que nos puedan traer el agua para acá. Bueno, las cinterna cuando pueden. No es así muy seguido que las van a ver aquí. Tomando en cuenta la situación de la luz, ¿cómo hacen con los niños que tienen acá? Notamos que hay gran cantidad de niños. ¿Cómo hacen para dormir, por ejemplo? Este, bueno, dormir soplándolos porque no tenemos para poner ventilador, la plaga y eso, porque no hay, no podemos. Pues, si prendemos la luz, no prendemos el ventilador, los que tenemos, no prendemos nevera porque no se puede. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a consultar a otra de las personas que también habitan en este sector. Quisiéramos conocer un poco en cuanto a la situación del agua, ¿no? Nos comenta que tienen que ir a otro lugar. ¿Cómo hacen para la preparación de la comida, por ejemplo? Para el aseo personal, además. Bueno, este, tenemos que salir lejos. O sea, como para el Jagüey, hay un sitio donde botar la basura y la botamos lejos. Y con el agua, como dice ella, tenemos que ir para el Jagüey, que nos queda retiradísimo. Entonces, a los niños hay que apurarlos rápido para la escuela. Cuando los esposos de nosotros salen de trabajo tarde, mira, vayan a buscarme el agua. Se nos hace de verdad difícil. Y las cinternas no se quieren meter. Para nada. O sea, duran para meterse, se quejan mucho. Y con la luz, imagínense esas guayas. Poco gente no tiene luz. Todos están pegados de unos vecinos. Hay otros que no tienen luz. Habanan a los niños. Las plagas les pica demasiado. Y a veces se nos va la luz y tenemos que sacar nuestros colchones para afuera para dormir. Porque la luz dura a veces tres días, cuatro días y no nos viene la luz. No nos toman en cuenta. Y en realidad, no sé por qué no nos toman en cuenta. O sea, que deberían tomarnos en cuenta porque esto es un vulnerable. Entonces, tienen que tomarnos en cuenta porque hay muchos. Aquí hay cantidades de niños. Ahorita no se ven porque la mayoría están en la escuela. Pero la mayoría son... Imagínense, hay viejitos de discapacidad. Hay niños con discapacidad. Hay demasiados niños enfermos aquí. ¿Existe algún proyecto de parte de la comunidad para la sustitución de estas viviendas de SIM por casas dignas? No nos han dicho nada todavía porque aquí no tenemos un consejo comunal como tal. Y no nos han tomado de cuenta en eso que no tenemos nada. ¿Cómo hacen el día a día para comer, señora? ¿Ustedes tienen comida acá? ¿Reciben alimentos? Bueno, nuestros esposos trabajan en esa empresa. Reciben su bolsita semanal. Todos los salen de su bolsita. Pero imagínense, esa bolsa no les dura. Porque habemos, por lo menos yo tengo cinco niños. Imagínense, esa bolsa no nos va a rendir. Nos rindes un mes y eso no nos basta para todos los niños que tenemos. Y ahorita que los niños comen más, por lo menos yo prefiero que mis hijos coman que yo dejarlos sin comer. Yo prefiero. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a destacar, amigos, que esta comunidad que ustedes han observado a través de nuestras imágenes se encuentra justamente cercana a la zona industrial de San Juan de los Morros. Alrededor de esta comunidad se encuentran distintas industrias, empresas que se dedican a la elaboración, empaquetación de distintos rubros, alimentos y como bien destacaban los habitantes de este sector. Algunos de las personas que habitan acá pues laboran en esos lugares, en esas empresas y de acuerdo a lo que allí pues nos han suministrado y lo que nos han dicho estas personas, en estas empresas se ven beneficiados con la entrega de algunas bolsas de comida que sería lo único que ellos pueden percibir para poder tener alimento en sus hogares. También podemos resaltar que el gas doméstico, que es otro de los servicios que no llega a este sector, ellos se ven obligados a tener que salir de sus casas y buscar comprar a precios un poco más elevados. En otras zonas poder comprar el gas, de lo contrario tienen que hacerlo cocinando a leña. Desde el Estado Aguárico en Venezuela, para BPI TV, Jorge González. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Suscríbete al canal!